hola muy buenas tardes estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá viviendo desde la grada como se mira acá solo acá en la plaza pública esta tarde la tarde está bien tranquila 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 6 5 7 7 Vemos acá viven estos pajaritos Estas palomitas de Castilla Es manada la que hay acá Hay palomitas de Castilla y hay grandes 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 Castilla y hay grandes Hay palomitas de 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 Castilla y hay grandes